...video que muestra lo que sucede en la sala de Presidente Derqui. El vecino Eloy Falcón fue quien subió este video cuando otro vecino se acercaba a la sala y no fue atendido. Estamos con el protagonista, con el que no fue atendido justamente en la sala de Presidente Derqui. Él es Leonardo Moussen. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Leonardo. ¿Nos escuchás bien? Sí, sí. Ah, perfecto. Leonardo, primero te vamos a hacer porque la reproducción del video la hicieron muchos, lo vieron muchos y queríamos saber si finalmente pudiste curar esa herida. Sí, sí, sí. Por suerte sí lo pude hacer. Pero en mi casa, con materiales que conseguí. En tu casa y con materiales que conseguiste. Siempre hay alguien solidario que se acerca y da una mano, ¿no? Sí, sí. A ver, Leonardo, ¿qué pasó? Vos sos el protagonista de ese video. ¿Vos tenías que ir a la sala de Presidente Derqui? Sí, no, yo, como siempre, yo igual estoy operado hace varios tiempos allá. A mí me hicieron una ventana atoráxica. Me desapareció parte del pulmón y dos costillas. Y yo habitual, como siempre, voy a hacer curaciones a la sala cada una semana o me dan apósitos y gasas. Y nada, y cada vez que iba, casi nunca hay. Y con lo poco que hay, las chicas se dan maña, ¿viste? Claro. Y bueno, y sucedió. Casi siempre que voy, nunca hay. Así que, y pasó eso. ¿Y qué pasó? ¿Y vos llegaste? Porque en un momento dado vos estás tratando de que te ayuden, bueno, te dicen que no hay y todo, pero en un momento dado vos te enojás. Sí, 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 porque había una mujer policía, pero no sé, se le habrá pasado algo que me habló mal, ¿viste? Como que me faltó el respeto y lo sentí de esa forma. Y me dio a intimidarme que me iba de ahí o me llamaba al patrullero. ¿Y por qué pasó esto? ¿Vos le dijiste algo? No, no le dije nada, ¿viste? Yo estaba obstruyendo la puerta, me dijo, que estaba molestando la puerta. Ah, porque contanos, ¿no pueden ingresar? ¿Cómo es? ¿Vos vas a curarte? ¿Cómo? Contanos lo que pasó. Porque el video ya lo vio todo el mundo, pero a ver, vos fuiste como siempre. Sí, sí, normal, como todos los días, o cada tanto que iba. Sí. ¿Y te atendió? Me atendió la enfermera, todo bien, me habló bien, me dijo que no había nada más, pero las chicas se portan siempre de viejo. Claro, que no había qué, qué es lo que no había, qué es lo que no había, qué es lo que no había. Apósitos, uso de apósitos, gasas, cinta hipoalergénica número 5. Son cosas habituales que dentro de un año más lo tengo que seguir usando, durante un año tengo que seguir usando esas cosas. Claro, y vos te acercaste para hacer la curación que te tienen que hacer siempre, así que ya te conoces a las enfermeras que están ahí. A las chicas las conozco hace mucho tiempo, sí. Claro, y ella te dijo, mirá, no tengo. No, no tengo, me dijo bien, todo que no había y lo entendí. Cuando me estaba por ir, me habló mal la chica nomás. ¿Qué dijo? ¿Que te apuraras? La oficial, sí, sí. Que me corriera a la puerta porque estaba destruyendo la puerta, me dijo. Y ahí ya te enojaste. Claro, entre que no tenían las gasas y habías ido hasta ahí para curarte y que te conteste mal, ahí es donde te enojaste. Me enojé un poquito, sí, pero nunca faltando de respeto a nadie. No, no, sí, se vio, se vio, perfecto, Leonardo. Bien, ¿y cómo terminaste curándote? Apósito, apósito y cinta que compré. ¿Tuviste que comprarlas? Compro cinta ecolergénica número 5 y apósito. Bien, ¿y te sabés hacer las curaciones? Sí, sí, eso me lo hago yo, perfectamente. Bien, bueno, bien. Leonardo, ¿te enteraste que están hablando de un hospital, de un nuevo hospital en Monterrey? Sí, sí, pero eso yo ya no me quiero meter en nada. Mis cosas nomás eran, ¿viste? Yo no estoy en contra de nadie. Nada más que pasó un mal rato y cada vez que iba nunca hay nada. Por eso, con un hospital quizás haya más insumos. Sí, sí, seguro. Y si no, que la salita, ¿no? Que esté funcionando mejor. Y que haya más cosas, sí, para toda la gente, no para mí solo. Claro que sí. Para todo el mundo. Claro, sí, más vale. Para todo el barrio de Berqui, ¿no? Sí. Bien, Leonardo. Bueno, entonces, ¿estás curado? Pasaste un mal momento y volviste a tu casa, tuviste que comprarte todo. Sí, sí. Leonardo, muchas gracias. No, gracias a todos. Gracias. ¿Vos te viste en el video? Sí, sí, sí. ¿Y? No, no, no sé qué decirte, pero pasó. ¿Ya está? Sí. Está, estabas muy enojado. Sí, un poquito. Sí. ¿Y pudiste leer todo lo que escriben en el portal? Sí, algunas cosas sí y algunas no, pero tranquilo. Tranqui. Gracias, Leonardo. No, dale, escalón. Gracias. Si les parece, tenemos el video para poder compartirlo con aquellos que no lo vieron. Está en Face, en la cuenta de Eloy Falcón, que lo subió ayer por la tarde. Así que, si les parece, compartimos el video de Leonardo, que obviamente le dio vergüenza, le da vergüenza haber sido protagonista de esta situación. Pero bueno, terminó curándose solo, terminó comprando las cosas y curándose solo en su casa. ¿Vamos a compartirlo? ¿Qué pasó, Pa? No te agites que te va a hacer mal. No te agites que te va a hacer mal. No te agites. Esto es la sala de Derky. No, no, yo la rey con la chica. Discúlpeme. Así está la sala. Muchas gracias. No firmamos el personal porque nos corresponde. No, chicas, salve al patrullero, por favor, Cristian. Me hablaste mal recién, yo no te hablé mal. Esto es hoy. No, no, a la Cristian. No, a esa no. Ahora, en este momento, acá en la sala del presidente Derky. A esa, no, esa la chica me atendió muy bien. Eso le dije. Me atendió muy bien. Yo me iba a ir y esa me contestó mal. Y cuando estuve acá me contestó mal. Yo le dije, si me corro, no hay nadie. Correte porque no sé qué me dijo. ¿Cómo me lo dijo? Dígame. No. Dígame cómo me lo dijo. No hay problema, llame al patrullero. Llame al patrullero, por favor. Llame a usted. El reclamo es que no hay insumo. No tiene gasa para hacer el cambio de gasa en la operación que tiene en el pulmón. Llame al patrullero, ¿cómo me dijo? Y lo están mandando a apilar directamente. Porque en Derky no tiene insumo. Si te pueden poner algo ahí en esa herida, ¿está? ¿Cómo contestó mal? Tengo dos derquinos. Ustedes saben que llega un momento que parece una leyenda urbana que en la sala de Derky no haya insumos. Porque todo el tiempo, todos los días, todo el tiempo se está hablando de esto. En algunos casos, sí, siempre es verdad. En otros casos, un poco exagerado y demás. Pero así, tenerlo en vivo a alguien que fue y que no hay gasa, si no hay apósito y lo mandan a Pilar o lo mandan a la casa. Porque no tienen insumos. Así, tenerlo al protagonista y que nos cuente lo que pasó. Y que tiene muy buena onda, como dijo él, con las chicas que trabajan ahí porque las conoce. Y le ponen onda y ellas hacen magia con lo poco que tienen. Ayer le dijeron, no, no tenemos. Juan. ¿Está Juan? Ah, ahí está. Ahí sí te escuchamos. Bien, no, yo lo que decía es que lo que llama la atención también en el video es lo dejada que está la sala. Yo pasé acá dos semanas, tres, y esa puerta de madera, ¿vieron que se ve en el video? Sí. Estaba también hace dos, tres semanitas atrás, o sea, hace rato que faltan cosas en la sala de presidente Derky. Yo dije, no voy a sacar foto ese día que yo pasé porque dije, no voy a sacar foto. Por ahí a la noche pasaron dos, tres, hicieron una maldad, rompieron la puerta. Ya pasaron dos, tres semanas ahora. Dos, tres semanas. Y sigue la puerta de madera. De madera. Después, si adentro no hay gasas. Pero, cuando a vos te dicen, no, porque en la sala no había tal cosa. No es como una leyenda ya urbana que todo el mundo repite eso y vos decís, pero nunca hay. Bueno, acá lo tenés en vivo y en directo, una persona que lo padeció. Igual la sala de Derky siempre estuvo en malas condiciones. No se olvide que salimos en medios nacionales, con el gobierno pasado, un desastre. La gotera, ¿no? Siempre, no importa. Pero digo, para Derky, tanta población y demás, siempre es un desastre. Lo que pasa es que la calidad humana es muy, pero muy buena. Todo el mundo que fue a la salita de Derky te puede decir que te atienden, en la medida de lo posible, bien. Y hacen magia, con lo poco que tienen. Y en todos los centros de salud. Te atienden súper bien. Hacen lo que pueden con lo que tienen. Con lo que tienen, exactamente. Lo que pasa es que acá, viste, te pasa que cuando faltan insumos. No, si no tenés una gasa, no, ¿cómo haces? Ahí es donde empiezan los problemas serios. Pero es como que se mezcla todo, porque tenés gente que habla maravillas del trato, de no te preocupes. Y en otros momentos, porque depende el horario, depende si hay turnos, si sacaron la profesión. Exacto. Si no hay profesional, si el horario se cayó. O sea, el tema de la coordinación... Todos esos temas que pasan en todas las salas, en realidad, de todos los barrios, la sala de Derky es uno de los puntos de mayor concentración de gente, ¿sí? Siempre, eternamente. La sala de Derky nunca jamás la pusieron en condiciones. Algunos decían, no, porque no vale la pena, porque como estamos armando aquello, entonces esto ya no vale la pena invertir acá, porque nos vamos a mudar allá. Pero no terminan de mudarse nunca. Nunca. Sigue estando la sala. Es eterna. Y además lo que tiene la sala es que tiene una ubicación estratégica. Pero claro. Eso es lo que pasa. ¿Por qué es tan importante? Es por la ubicación. Y todos sabemos que la ubicación es algo muy, pero muy importante, porque si vos estás en el centro de Derky, caminando llegás. Te pasa algo, caminando llegás. Exacto. Llegás, te entrenen, de cualquier manera te pasa algo, estás ahí. Está a mano. Sala de presidente Derky, que tuvo varios episodios, Juan. Como bien decimos, como va todo el mundo, sabemos historias de todo tipo y color. De todo tipo y color de gobierno también. Exactamente. Pero si me pongo a contar gobierno por gobierno, yo creo que hay... Mirá, en la memoria, a ver, yo voy cuando... En la última oportunidad, yo lo último que recuerdo es cuando un concejal dijo que era fake news. Ah, esa fue... ¿Cuánto hace? Hace poquito. Sí, hace... cuando empezaba todo esto de la pandemia. En los inicios de la cuarentena. Sí, casi. Más o menos, al borde. Sí, sí. Y que fue a la sala de presidente Derky, sabe lo que es, sabe cómo está, le encantaría que estuviese en mejores condiciones, sabe que las chicas que trabajan ahí son geniales, y que bueno, que siempre falta, siempre falta un peso. Pero, siempre falta era la discusión, no, porque no, porque en ese momento, porque no es mentira, porque están haciendo un boicot en contra de, porque no nos quieren, porque esto, porque siempre había una excusa en el medio, de hecho, fue escrita por el concejal Juan P. Roldán, que era fake news, que estaba todo ok en la sala, y no estaba ok en la sala, y no estaba atendiendo en el momento que tenía que estar el médico y demás. Entonces, no está todo ok. Bueno, es la primera vez que tenemos así, en vivo, que lo podemos mostrar y que podemos hablar con el protagonista, que fue a la sala y que no hay gasas, no había insumos. Y la enfermera se le parte el corazón, porque en un momento dado le dice, no, pero escuchame, a ver, hay que curar eso. Como diciéndole, ¿qué puedo inventar para curarte? Claro, porque sacar gasas no es algo tan sencillo, no la podés sacar de la cara. No tiene elementos, sala de presidente Derqui, sin insumos. Esto no es que le dijo, que me dijo, que te pareció, que era el horario, que no, que justo. No, ahí lo tenés, bien clarito. No hay insumos en la sala de presidente Derqui. ¿Por qué no hay insumos en la sala de presidente Derqui? Sería bueno que lo respondan. Vamos a intentar nuevamente, nosotros no perdemos las esperanzas. Ah, y se están armando un hospital con seis camas de terapia y 20 camas en Monterrey, a pocas cuadras de ahí, ahí no más. ¿Sí? Así que no sé por qué faltan insumos en la sala. Si están armando un hospital, ¿por qué faltan insumos en la sala? El Meissner, ¿a cuánto está de la sala? El Meissner es un centro de aislamiento. También tiene que estar equipado, equipadísimo, ¿no? Seguramente, pero aparte, algo tan simple como las gasas, o sea, ¿qué curación podés hacer sin gasas? Lo básico. Me da miedo preguntar si había alcohol en gel. Yo no pregunto, por lo menos, es más. No, pregunte, pregunte. Haciendo memoria y recordando cuando yo fui aquel domingo, alcohol en gel no había, sí había alcohol líquido. Alcohol líquido. Está bien. Bueno, en aquella oportunidad salieron de inmediato a decir que mentías. Pero no robando, ¿no? Sí, no importa, pero decían que mentías. Exactamente. Y a la clara está. Yo creo que si vamos ahora... Se tuvieron que desdecir, pero no lo hicieron públicamente. No, obvio. Pidieron perdón por teléfono, llamaron por teléfono, ¿no? O mandaron mensajito, habían mandado mensajito, ni siquiera por teléfono. Mensajito. Yo disculpaba, ahí está el médico. Así fue el mensaje. Ah, después de 12 horas. 10 de la mañana. Adiós. Adiós.